Sí, efectivamente, los polinomios son difíciles y encima si los tienes que dividir, pues yo aquí en este vídeo te voy a enseñar un método por el cual puedes dividir polinomios. El problema es que no siempre puedes dividir en todos los casos los polinomios. Te voy a enseñar cuándo y cómo dividirlos. No te pierdas nada de este vídeo. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain, en vuestro canal de matemáticas y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Aparte también en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Bien, tenemos este polinomio que lo queremos dividir por el método de Ruffini. Pero ahora bien, tenéis que tener cuidado porque el método de Ruffini no se puede utilizar siempre en las divisiones. Solo se puede utilizar Ruffini cuando tenemos un polinomio que divide a otro polinomio pero de grado 1. Fijaros aquí, el grado es 1. De grado 1. Bien, entonces vamos a dividir este polinomio que he puesto aquí de ejemplo entre x menos 1. Dividimos el polinomio p de x entre x menos 1. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el método de Ruffini? Mirad, lo que hacemos con el método de Ruffini es hacer lo siguiente. Colocamos una serie de datos en una estructura de esta manera. Hacéis una línea totalmente vertical y otra horizontal que sean perpendiculares entre ambas y las disponéis de esta forma. En la zona de arriba vais a poner los coeficientes del polinomio p de x. Estoy hablando de coeficientes y al hablar de coeficientes estoy hablando de los valores que tienen antes multiplicando a las x. Recordad, los coeficientes son aquellos números o constantes que multiplican a las x. Desde x cuadrado, al x cubo, al x cuarta, a cualquiera de ellas, y el término independiente. Y lo colocamos siempre que estén de orden creciente, del mayor al menor. Es decir, vamos del grado mayor al grado menor. Bien, vamos a ver. Si yo tengo el polinomio p de x igual a x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2, tenemos que el coeficiente del x cubo, aunque no aparezca, es 1. Aunque no aparezca, es 1. El del x cuadrado es 2. El término en x tendría el coeficiente menos 1. Cuidado con los signos, cuidado con los signos. Y el término independiente sería menos 2. Muy bien. Ahora bien, nosotros tenemos que dividir entre x menos 1. Pues lo que hacemos aquí ahora es colocar este término cambiado de signo en ese lugar. Es decir, si tengo x menos 1 pondría 1. Si tengo x más 2 pondría menos 2. Si tengo x menos 8 pondría más 8. Así sucesivamente. Es decir, el término cambiado. Entonces, hacemos lo siguiente. Bajamos el primer número que tenemos, el 1. Y el 1 lo multiplicamos al valor que tendríamos en esta situación. 1 por 1, 1. Y lo colocamos ese resultado aquí. A continuación, sumamos. 2 más 1, 3. Y lo colocamos debajo en columna. Posteriormente, hacemos lo mismo. Multiplicamos el 3 por el 1. Y lo colocamos a continuación. Y sumamos. Menos 1 más 3, 2. Cuidado con la suma, cuidado con los signos, etcétera, etcétera. Volvemos a multiplicar. 2 por 1, 2. Y en este caso, menos 2 más 2, 0. Bien. Pues ya tenemos la división hecha. Vamos a identificar ahora, porque claro, en toda división, si yo tengo que dividir p de x entre x menos a, siempre hay un cociente y un resto. ¿Quién es el cociente y quién es el resto? Mirad, el último número que orde es el resto. En este caso es 0. Por lo tanto, en nuestro caso, ahora sería 0 el resto. ¿Y quién sería el cociente, el polinomio cociente? Pues el polinomio cociente sería. Os fijáis en los anteriores números y tenemos que determinarlo de la siguiente manera. Fijaros en el grado de nuestro polinomio, grado 3. Pues cuando nosotros aplicamos Ruffini, el siguiente conjunto de números estaría representando un polinomio de grado 2. Bajaría en una unidad el grado. Es decir, si pasamos de grado 3, aplicamos Ruffini y nos daría grado 2. Por lo tanto, estos serían los coeficientes del cociente. Empezando por el cuadrado y terminando por el término independiente. Es decir, tendríamos 1 por x cuadrado, lo voy a poner en otro color, 1 por x cuadrado, más 3 por x y más 2, que sería el término independiente. Esto sería así. Ya habríamos hecho la división por el método de Ruffini. Bueno, imaginemos que tenemos el polinomio p de x igual a x cubo menos x menos 6. Y lo que debemos derivar, perdón, derivar, lo queremos dividir entre otro polinomio que por ejemplo es x más 2. ¿Podemos dividirlo por el método de Ruffini? Pues vamos a ver por qué. Sí podemos dividirlo porque es de grado 1. De grado 1. Efectivamente podemos. Entonces, como hemos dicho antes, hacemos la disposición esta. De dos rectas perpendiculares, una vertical y otra horizontal, de esta forma. Colocamos en la parte de arriba los coeficientes. Los coeficientes, fijaros, 1. Empezamos por el término de mayor grado, que es el cubo, sería 1 el coeficiente. Pero ¿dónde está el término de x cuadrado? Pues si no aparece el término, algún término, el de x cuadrado, el de x, el que sea, le ponemos 0. Pero le tenemos que poner el 0, porque si no ya estaríamos haciéndolo mal. El siguiente término sería, perdón, el siguiente coeficiente sería menos 1 y el último sería menos 6. Aquí, ¿qué es lo que deberíamos de poner? Pues como tengo x más 2, le coloco el x menos 2. Fijaros que tanto en el ejercicio anterior como en este, en ningún momento, en ningún momento, ojo, en ningún momento he puesto variables. Solo he puesto los coeficientes, es decir, los números. Bueno, bajamos el primero, bajamos el primero, que sería el 1, 1. Y ya empezamos a multiplicar. 1 por menos 2, menos 2. Hacemos la suma. Me queda menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Cuidado con los signos. Menos 1 más 4, 3. 3 por menos 2, menos 6. Y aquí me quedaría, de resto, menos 12. Por lo tanto, el coeficiente o el polinomio cociente serían estos tres números, x cuadrado menos 2x más 3. Y el resto sería este, menos 12. Recordad cómo se hacía esto. 35. 3. 4 que me quedaría. CC por Antarctica Films Argentina